¡Bam, bam, 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 bam! Llegaron ya los reyes y eran tres, el chorraspar y el negro Baltasar. A ropa y miel le llevarán y un pancho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes y eran tres, el chorraspar y el negro Baltasar. A ropa y miel le llevarán y un pancho blanco de alpaca real. Changos y chinitas duermancé, que ya mechó, caspar y baltasar. Todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. Y el niño Dios muy bien agradeció, comió la miel y el pancho lo abrigó. Y fue después que los miró y a medianoche el sol relumbró. ¡Bam, bam, 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 bam! Llegaron ya los reyes y eran tres, el chorraspar y el negro Baltasar. A ropa y miel le llevarán y un pancho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes y eran tres, el chorraspar y el negro Baltasar. A ropa y miel le llevarán y un pancho blanco de alpaca real. Changos y chinitas duermancé, que ya mechó, caspar y baltasar. Todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. Y el niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el pancho lo abrigó. Y fue después que los miró y a medianoche el sol relumbró. Y a medianoche el sol relumbró. Unción Televisión, un saludo, un deseo de paz, de unas lindas navidades a la ciudadanía. Una época de paz que dure para siempre. Necesitamos paz en este mundo. Importantísimo eso y gracias por estos mensajes tan bonitos a través de voces angelicales. Gracias al ser maestro. Y gracias pues por traernos todo esto, pero queremos escuchar más. Eso sería lo mejor, ¿no es cierto? Así es, para eso vinieron. Para eso vinieron y es que les vamos a dejar a todos ustedes entonces. Gracias al Centro Educativo Las Cumbres y un aplauso para ustedes chicos. ¿Qué nos van a cantar en este momento? Romero y Miel. Romero y Miel. Vamos a escucharlo. Muchas gracias Paola. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.